¡Buenos días, chicos! Por favor, me confirman si se me está escuchando. ¡Buenos días, Yulisa! ¡No se la escucho, profesor! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Gracias, Doris! ¡Buenos días, Valeria! ¡Buenos días, Yulisa! ¡Buenos días con todos! Voy a proceder a compartir el PPT. ¡Gracias, Sebastián! ¡Diego, gracias! ¡Muy buenos días a todos! ¡José, buenos días! Bien, lo que nos toca ver para esta semana, semana número 4, vemos aquí el contenido, es sistemas de numeración. ¿Y qué es lo que vamos a ver en sistemas de numeración? Veremos los principios fundamentales de la numeración. Veremos los cambios de base. Veremos también el cambio especial de base, cuando una de las bases es una potencia de la otra. Y finalmente veremos lo que es el complemento aritmético. Bien, entonces, sin más, comencemos nuestros aspectos teóricos. ¿Qué es un número? Para empezar, un número es un ente abstracto, ¿no? Es solo una idea, una idea que representa una cantidad. Ahora, la representación simbólica de dicho número lo vamos a llamar numeral. Y cifra será aquel símbolo que se utiliza para la formación de numerales. Nosotros trabajamos con sistemas posicionales de numeración. Y dentro de esos sistemas tenemos algunos principios fundamentales. Por ejemplo, el principio del orden. Toda cifra tiene un orden asociado. Se cuenta de derecha a izquierda. Orden, mira, acuérdate del orden. Unidades, decenas, centenas. Y otro es el lugar. Perdón, el principio de la base. ¿Qué sucede con la base? La base tiene que ser un número el cual nos va a indicar cuántas unidades de un orden, cualesquiera, son necesarias para formar una unidad del orden inmediato superior. Si nosotros trabajamos en base 10, ya sabemos que nos indica 10 unidades para poder formar el orden inmediato superior. Si estamos en las unidades, necesitamos 10 unidades para formar el orden inmediato superior. ¿A qué me refiero? De la cifra, toda cifra que conforma un numeral tiene que ser menor que la base. El número de cifras posibles que se puede utilizar en cierta base es igual a la base. Tómale una captura a esto si deseas, aunque supongo que estos aspectos teóricos ya los conoces. Vamos a la siguiente diapositiva, donde tenemos una pequeña observación. Justamente lo que te decía. No confundir el lugar de la cifra con el orden de la cifra. El lugar se cuenta de izquierda a derecha. Conforme los empiezas a escribir, entonces empiezas a contar el lugar. ¿Sí? Y otra siguiente observación, que en toda igualdad a mayor numeral aparente le corresponde una menor base. Y a menor numeral aparente le corresponde una mayor base. Luego vamos a hacer un ejemplito o una aclaración de ello. ¿Sí? Entonces, por aquí tenemos 1, 2, 4 de la base K igual a 4, 3 de la base N. Mira, como te decía, aparentemente ¿quién es mayor? Me olvido yo temporalmente, momentáneamente, me olvido de las bases. Tendría 124 y por aquí tendría 43. 124 y tendría 43. ¿Quién es mayor? Obviamente, 124 sería mayor que 43. Profe, pero hay igualdad. Como hay igualdad, entonces ¿qué es lo que debe suceder? Mira, a mayor numeral aparente le corresponde una menor base. K tendría que ser menor que N. A mayor número aparentemente le corresponde una menor base. K menor que N. Algunos sistemas de numeración, dentro de los aspectos teóricos que debemos conocer. Si la base es 2, al sistema lo llamamos binarios y las cifras a utilizar son 0 y 1. Si la base es 3, al sistema lo llamamos ternario y las cifras a utilizar 0, 1 y 2. De igual manera, con base 4, con base 5, con base 6. Y en un sistema de numeración de base N, date cuenta, observa que si la base es 6, las cifras van hasta 5. Si la base es 5, las cifras van hasta 4. Si la base es 4, las cifras van hasta 3. Si la base es N, las cifras van hasta N-1. ¿Sí? 0, 1, 2 hasta N-1. La representación de un numeral puede estar dado por cualquiera de estas formas, ¿no? Suelen utilizarse estas formas. ABC base N, ABBA, este sería un número capicúa en la base N. N-1, N-1 en base N. Y así también podría ir escribiendo otros. Tómale también una captura a esto. Los cambios de base es lo que nos importa a nosotros si queremos resolver ejercicios, los cambios de base. Si tenemos un número de base diferente de 10 y queremos llevarlo a base 10, lo hacemos mediante la llamada descomposición polinómica. Por ejemplo, convertir 2, 4, 5 de la base 7 a la base 10. Quiero convertir 2, 4, 5 de la base 7 a la base 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bastante sencillo. Mira, 2 lo multiplicamos por 7, pero ese 7 va a estar elevado al cuadrado, puesto que después del 2 hay dos cifras. Luego, 4 multiplicado por 7, después del 4 hay una cifra 7 a la 1. 2 por 7 al cuadrado, como te mencionaba, más 4 por 7, más 5. Y el resto es parte operativa. 98 más 28 más 5 nos da 131. Entonces, 2, 4, 5 de la base 7 es lo mismo que el 1, 3, 1 en la base 10 o igual a 131. Pero, también tenemos el proceso contrario. El proceso contrario sería de base 10 a base diferente de 10. Al proceso lo vamos a llamar divisiones sucesivas. 176 lo queremos convertir a la base 6. 176 lo queremos convertir a la base 6. Estoy en base 10 y lo quiero convertir a base 6. dividimos entre 6, obviamente me da un 29 y me genera un residuo de 2. Mantengo ese residuo de 2 por allí. Nuevamente, divido 29 entre 6. Eso me da 4. Un residuo de 5 ahora. 4 ya no se puede dividir de forma entera. Ya no se puede dividir de forma entera con 6. Entonces, decimos que el proceso ha culminado allí. Y a partir de este 4 vamos a escribir las cifras de derecha a izquierda. Tendríamos que 176 es igual a 4, 5, 2 de la base 6. ¿Se han comprendido esto de los cambios de base? ¿Qué es fundamental para el desarrollo de esta clase? ¿O quieren más ejemplos de...? Sí, profesor. ¿Sí se comprendió? Ok. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Los otros cambios de base. Lo que te mencionaba, los cambios especiales de base. Cuando una de las bases es una potencia de la otra. Mira aquí, por ejemplo. De base n a base n a la k. De base n a base n a la k. ¿Qué es lo que dice? Se van a formar grupos de k cifras a partir del primer orden. Y a cada grupo se le descompone polinómicamente. El resultado ya será una cifra en base n a la k. Mira, con el ejemplo se comprende más rápido. Queremos convertir el 2, 1, 0, 1, 1, 2, 1 en la base 3. De la base 3 a la base 9. Se lee de derecha a izquierda. Así es, Joaquín. Los números los leemos de izquierda a derecha. 2, 1, 0, 1, 1, 2, 1. ¿Te refieres para la formación de los grupos? Si te refieres para eso, para formar los grupos de k cifras, estás en lo correcto. Mira, ¿cuál es la particularidad de este 9? Lo particular de este 9 es que es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Entonces, tengo que formar grupos de dos cifras. Y como nos decía Joaquín, para la formación de estos grupos, lo hago de derecha a izquierda. ¿A qué me refiero? A grupo estos dos, mira. 2, 1, 1, 1, el 1, 0, y el 2 quedó solito. Ya no hay con quién agruparlo. Quedó solito. Y una vez que ya hemos formado estos grupos de dos cifras, ¿qué es lo que debemos hacer? Descomponer polinómicamente nos dice. Es decir, mira. 2 por 3 más 1. Para el siguiente sería 1 por 3 más 1. Para este 1, 0, tendría que ser 1 por 3 más 0. Y para el último, aquí adelante del 2, le coloco un 0 para completar las dos cifras. Sería 0 por 3 más 2. 0 por 3 más 2, 2. Vamos ya desarrollando. 1 por 3 más 0, 1 por 3 más 1, 2 por 3 más 1. Operamos ello y ya tenemos el resultado. 2, 3, 4, 7 de la base 9. Entonces, el número 2, 1, 0, 1, 1, 2, 1 de la base 3 es lo mismo que 2, 3, 4, 7 de la base 9. Ahora, vamos con el proceso inverso. Si estoy en base n a la k y quiero llevarlo a la base n. Cada cifra del numeral de base n a la k va a generar un grupo de k cifras en base n. Y ahora el proceso será mediante divisiones sucesivas. Mira aquí el ejemplo. Queremos convertir el 2, 3, 4, 5 de la base 8 a la base 2. 2, 3, 4, 5 que está en base 8, queremos convertirlo a la base 2. Como 8 es 2 al cubo. Mira, ahora estoy yendo de una base mayor a una base menor. Cada cifra genera un grupo de tres cifras. ¿De dónde se generan esas tres cifras? De, obviamente, el cubo. ¿Y cómo vamos a hacer? Mira, 2, 3, 4, 5 en la base 8. Lo que te voy a pedir es que conviertas cada una de estas cifras, cada una de estas cifras a la base 2. Convertimos el 5 a la base 2. O perdón, hemos empezado aquí. Convertimos el 2 a la base 2 vía divisiones sucesivas. Nos da 0, 1, 0. Convertimos el 3 a la base 2. 0, 1, 1. Profe, pero solamente el 3 me da 1, 1. ¿Por qué le coloca un 0? Para completar las tres cifras. 4 en la base 2 es lo mismo que 1, 0, 0. 5 en la base 2 es lo mismo que 1, 0. Pero tenemos ya el número convertido de la base 8 a la base 2. Tómale una captura a ello. Tómale una captura a ello. Y vamos a ver ahora algunas observaciones teóricas interesantes o importantes. Un número capicúa. Creo que intuitivamente lo sabemos, ¿no? Un número capicúa es aquel que se lee igual de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. La cantidad de numerales de k cifras en la base n. ¿Cómo es la cantidad de numerales de k cifras en la base n? Si yo tengo aquí, está en la base n, y me dicen que posee k cifras, entonces, ¿qué es lo que va a suceder con este número? Este número será menor que n a la k, y al mismo tiempo será mayor o igual que n elevado a la k menos 1. Pequeño ejemplo. Un número de tres cifras. ¿Dónde vive un número de tres cifras? Mira aquí lo que digo. Un número de tres cifras es mayor o igual que 100 y menor que 1000. Para que un número sea de tres cifras, es mayor o igual que 100 y menor que 1000. Y esto también sucede para otras bases. Yo quiero un número que sea de dos cifras, pero en la base 5. Ah, entonces 5 a la 1, 5 al cuadrado. Y lo mismo para cualquier otra base. Quiero que sea de cuatro cifras en la base 7. 7 elevado a la cuarta cantidad de cifras, y por aquí 7 elevado al cubo, 1 menos. Y como ya habíamos dicho, k pi q a es aquel número cuyas cifras equidistantes de los extremos son iguales. Por aquí, si yo quiero escribir el mayor número de k cifras en la base n, tendremos que escribirlo como n menos 1, n menos 1, n menos 1, n menos 1, en la base n, k cifras. Y esto también se puede expresar como n elevado a la k menos 1. En ejemplo de los más triviales, 99 se puede escribir como 10 al cuadrado menos 1. 7, 7, 7 de la base 8 se podrá escribir como 8 elevado a la cuarta menos 1. Lo mismo por aquí con ese ejemplo. Es toda situación, ustedes ya la deben conocer cuando tienes un número y le restas el que resulta de invertir el orden de sus cifras. Nos dará un número de tres cifras, pero con cierta característica. ¿Cuál es la característica? Que la suma de las cifras de los extremos es igual a 1 menos que la base. Y la cifra central también es 1 menos que la base. Mira aquí, 7, 5, 3 menos 3, 5, 7. ¿Qué es lo que sucede? El resultado, 3, 9, 6. ¿Cuál es la característica? Que la cifra central es 1 menos que la base, la base era 10. Y la suma de los extremos, 3 más 6, también nos suman 9. También nos suma 1 menos que la base. Si estuviera en otra base, 7, 1, 2 de la base 9, menos 2, 1, 7 de la base 9. Eso resultará 4, 8, 4 de la base 9. Cifra central, 8, 1 menos que la base. La suma de las cifras de los extremos, 4 más 4, 8, 8 es 1 menos que la base. Tómale también una captura a ello y nos vamos ya a los ejercicios. Perdón, me olvidaba de lo que es el complemento aritmético. El complemento aritmético lo podemos calcular de la siguiente manera. Si yo tengo un número de k cifras en la base b, será un número 1 seguido de tantos ceros en la base b, menos dicho número. ¿Cuántos ceros, profe? K cifras, porque hay k cifras. Si hay k cifras, k cifras. El ejemplo de los más triviales, complemento aritmético de 576. El número tiene 3 cifras. Por lo tanto, colocaré un 1 seguido de 3 ceros, menos el número. Un 1 seguido de 3 ceros, menos el número, 576, nos da 424. Y lo mismo si fuese en cualquier otra base. Tendríamos por aquí un 1 seguido de 3 ceros en la base 5, menos el número 341 en la base 5. Esto nos resulta 104 en la base 5. Puestos que para muchos se les complica restar en otras bases, a muchos se les complica hacer sustracciones en otras bases, tenemos la forma práctica. Si la base es 10, 9 menos a, 9 menos b, 9 menos c, 10 menos d. Si la base fuese n, n menos 1 menos a, n menos 1 menos b, n menos 1 menos c, y para las unidades, sí, simplemente n menos d en la base n. Tómale también, por favor, una captura a esa diapositiva. Vamos con los ejercicios de clase. Ya tenemos en pantalla el primer ejercicio. Para este primer ejercicio voy a utilizar también la pizarra digital que suelo utilizar. Dame un momento para compartirla. Mira lo que tenemos para este primer ejercicio. Dice, en el año 1992, Carlos y José cumplieron A, B y B años de servicio respectivamente. En la misma empresa. Siete años después, Carlos duplica los años de servicio de José. Determine el producto de las cifras significativas del año en el que Carlos cumplió 30 años de servicio. Mira, ponemos por aquí a nuestros personajes que son Carlos y José. El año 1992, ¿qué sucede en el año 1992? Te dice, Carlos y José cumplieron A, B y B años de servicio. Carlos tiene A, B años de servicio y José tiene B años de servicio. Te pregunto, ¿qué sucederá siete años después? Dice, siete años después sería el año de 1997. ¿Qué sucede siete años después? Perdón, 99, ¿no? Un lapsus aquí. Al decir siete se me quedó el siete en la mente. 1999, siete años después. Han pasado siete años para cada uno de ellos. Han pasado siete años para cada uno de ellos, profe. Si han pasado siete años para cada uno de ellos, entonces ahora cada uno tendrá siete años más de años de servicio. Por aquí, A, B más siete. Por aquí, B más siete. Ya está. Pero, ¿qué sucede conforme el texto nos dice siete años después? Carlos duplica los años de servicio de José. Es decir, los años de servicio de Carlos, ese A, B más siete, es el doble de los años de servicio de José. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Mira, este A, B, este A, B, si tú tienes, por ejemplo, el número, lo voy a hacer aquí lo más sencillo posible. Si tú tienes el número 36, eso lo puedes escribir como 30 más 6. Si tienes el número 125, esto lo puedes escribir como 100 más 20 más 5. Nos dicen la A. La 1, la A, déjame recordar. Sí, la respuesta es la A. Correcto, Diego, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer si yo tengo ahora A, B? A, ese A, B lo puedo escribir como ¿quién? Como un A0 más B. ¿Pero quién es A0? A0 es lo mismo que 10 por A. 10 por A más B. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Prácticamente, estoy haciendo la descomposición. La base es 10. No se suele poner. Así es, Edgar, correcto. Entonces, lo que estamos haciendo es A multiplicado por 10 a la 1 más B. A multiplicado por 10 más B es lo mismo que un 10A más B. El más 7 se mantiene igual. Y por aquí tendríamos 2B más 14. Obviamente, pasamos a restar ahora 10A más B menos 2B. Sería 10A menos B. S más 7 pasa como menos 7, nos quedaría 7. 10A menos B es igual a 7. ¿Qué valor le damos a A y qué valor le damos a B? Son valores únicos los que vamos a conseguir. ¿Me ayudas con ello? ¿Qué valores serían los correspondientes? ¿Nadie? ¿Uno con quién? Con 3, con 3. Así es, correcto. Entonces, colocamos por aquí ya los valores, ¿no? El valor de A tendría que ser 1 y el valor de B, 3. No hay de otra. Prueba con cualquier otro valor. Recuerda que B es cifra, B es cifra. B solamente podría ir del 0 al 9. Y es más, 0 no, porque aquí tenemos que José tendría 0 años de servicio. Entonces, hemos conseguido de que A es 1 y al mismo tiempo B es 3. Entonces, para resolver la parte de la pregunta, determina el producto de las cifras significativas del año en el que Carlos cumplió 30 años de servicio. ¿Qué sucede con Carlos? En 1992, ¿cuántos años de servicio tiene? Tiene A, B. ¿Y cuánto es A, B según lo que hemos calculado? 31. Tiene 31 años de servicio en 1992. Lo estoy escribiendo al revés, ¿no? A, B. A, B es 13 años. Nadie me da aquí. Nadie me alerta. A, B, lo estoy escribiendo al revés. A, B es 1, 3. Tiene 13 años de servicio. Para cumplir 30, ¿cuántos años tienen que pasar? 17. Para cumplir 30 años de servicio, debo sumar 17 años. Entonces, ¿cuántos años de servicio? Entonces, correcto. 1,992 más 17. Eso nos da, como resultado, gracias Diego, el año 2009. Ahora, ¿qué me piden del año 2009? El producto de las cifras significativas. ¿A qué se refiere con cifras significativas? Diferentes a cero. Diferentes a cero. Diferentes a cero, ¿no? Diferentes a cero. O mayores que cero, también es válido. Producto de cifras significativas. Entonces, ¿cuánto nos da como resultado? 18. Respuesta alternativa A. ¿Se ha comprendido, chicos, este primer ejercicio? ¿Ha quedado claro? ¿Me deja entender? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta de alguien? Bien, no hay preguntas, entonces, vamos a la siguiente. Tómale una captura, si deseas. Voy a utilizar íntegramente la pizarra, ¿sí? Para este tema, voy a utilizar íntegramente la pizarra. Al final, si deseas, te muestro las soluciones del PPT. ¿Sí? Pero, como es bastante operativo esta semana, voy a utilizar la pizarrita. Vamos al siguiente ejercicio. Nos dice, aquí, en una piscina vacía, se vierte 3, 2, 0, A de la base 7 metros cúbicos de agua caliente y B, B, C, de la base C metros cúbicos de agua fría. Debido a que la temperatura no resultó la deseada, se agregó 5, 4, B, C de la base A metros cúbicos de agua fría. Si B toma su máximo valor posible y, además, dicha piscina queda llena con 2,500 metros cúbicos de agua, ¿cuántos metros cúbicos le falta para quedar llena? Ok, a ver. Se torna interesante el ejercicio. Dice que se ha vertido tal y tales cantidades, ¿no? Se han vertido 3 cantidades. Bien, entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con eso. ¿Cuánto sería el contenido que tiene la piscina? Todo lo que se ha vertido se ha vertido 3, 2, 0, A 3, 2, 0, A de la base 7. ¿Qué más se ha echado en la piscina? B, B de la base C ¿Y qué más? 5, 4, B, C de la base A B toma su máximo valor posible A ver, entonces vamos a colocar ese dato por aquí B debe ser B debe ser máximo Es lo que el ejercicio no se apiro A ver, mira por principio de vamos a utilizar aquí los principios de numeración ¿Qué debe suceder con la base? ¿Qué debe suceder con la base de una de un numeral? Menores a a su cifra Al revés mayores que la cifra La base tiene que ser mayores que la cifra Las cifras menores que la base ¿Sí? Entonces empecemos por aquí vamos a voy a resaltar este de aquí en color a ver ¿Qué debería suceder con A? Por ser una cifra A tiene que ser menor que su base es decir menor que 7 Pero por este otro lado mira aquí ¿Qué debería suceder con el A? Por ser base ¿Por ser base ¿Qué debe suceder? Tiene que ser mayor que 5 Así es Tiene que ser mayor que 5 Mayor que 5 Con el que resalté Aarón Con el que resalté Por algo lo resalté para hacerlo notar Claro Es mayor que B Es correcto Es mayor que C También es correcto Es mayor que 4 También es lo correcto Pero ¿Qué es lo que me conviene? Lo que me conviene que sea mayor que 5 ¿No? Porque mira aquí ¿Qué hemos conseguido? Ya se consiguió el valor de A ¿Cuánto es ese valor de A? Ese valor de A tendría que ser 6 ¿Y luego qué? A ver ¿Qué más podemos hacer ahora? Vamos a ir con otro color B igual a 5 Nos dice A ver A ver A ver Mira En la base 6 Así es Pero ¿Qué pasaría con C? A ver Mira Vamos a ir Vamos a ir Vamos a anotar eso ¿Cómo tiene que ser B? B tiene que ser menor que C ¿Cierto? Empecemos por aquí B tiene que ser menor que C ¿Y cómo tiene que ser C al mismo tiempo? ¿Cómo tiene que ser C al mismo tiempo? C tiene que ser menor que A Ah Entonces por allí se va complicando un poquito ¿No? C tiene que ser menor que A El valor de A lo conocemos El valor de A es 6 ¿Quién tendría ¿Quién tendría que ser C? 5 y B tendría que ser 4 Así es C igual a 5 y el valor de B tendría que ser 4 B4 C5 ¿Correcto Karina? El B ya le hemos dado el máximo valor Ya le hemos dado el máximo valor Entonces ahora ¿Quién sería el contenido? Voy a correr esto un poquito al margen derecho al margen izquierdo para poder continuar con el desarrollo ¿Sí? Lo he corrido allí simplemente para tener un mayor espacio Ahora ¿Cuánto sería entonces el contenido de la piscina? 3, 2, 0, A 3, 2, 0, A pero el valor de A ya lo conocemos 6 3, 2, 0, 0, 6 de la base 7 B, B de la base 6 es decir 4, 4 de la base C de la base 5 y el otro contenido es 5, 4, B ¿Cuánto es B? 4 ¿Y cuánto es C? 5 de la base 6 vamos a hacer vamos a hacer todo ese contenido ahora pero en la base 10 están en diferentes bases ¿Cómo hacemos para convertirlo a la base 10? Ah mira esto sería 3 multiplicado por 7 después del 3 hay 3 cifras por lo tanto 7 al cubo más 2 por 7 después de este 2 hay 2 cifras 7 cuadrado más 0 por 7 ya no tiene sentido pero lo escribimos para denotarlo allí y finalmente más 6 por aquí ¿Quién sería? 4 por 5 más 4 y por aquí si un poquito extenso 5 por 6 elevado al cubo más 4 por 6 cuadrado más 4 más 4 por 6 más 5 ayúdame con cada uno de estos resultados ¿los calculaste? ¿los calculaste por si acaso? 538 ¿erá? a ver a ver o yo me he equivocado a ver de repente yo me he equivocado Diego ¿me confirmas? ah ok el contenido entonces ¿cuánto es? 2.410 ¿cierto? pero mira te dice aquí dicha piscina queda llena con 2.500 metros cúbicos ¿cuántos metros cúbicos le falta para llenar? ¿cuántos será? 90 correcto así es ya tenemos la respuesta ¿se comprende chicos? ¿se ha comprendido la solución el desarrollo o hay alguna duda algo que detallar quizá? no profe si no hay preguntas entonces tómale la captura para poder ir al siguiente pues no no si no 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 si no 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 En el ejercicio 3 nos dice Mía y Naomi acordaron ir al cine. Mía pagó AC de la base B soles por las entradas de ambas y Naomi pagó CB de la base A más 2 soles por las bebidas. Ahora que ya se han aperturado los cines nuevamente, ¿no? Ambas gastaron la misma cantidad de soles. Además, A más B más C es 24. ¿Cuántos soles gastó Naomi? A ver, nos dice que ambas cantidades son iguales. ¿Sí? Ambas cantidades son iguales. Ahora, ¿qué podríamos hacer allí? Mira. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, por el principio de comparación. AC de la base B es igual a CB de la base A más 2. ¿Qué nos dice el principio de comparación? A mayor numeral aparente le corresponde una menor base. Profe, pero aquí no sabemos quién es más o quién es menos. No podemos determinar eso. Entonces, lo que sí podemos determinar es simplemente comparación. ¿Qué debe suceder con B? ¿Qué debe suceder con B por ser base en el primer numeral? B por ser base, ¿qué debe suceder? Tiene que ser mayor que C y al mismo tiempo tiene que ser mayor que A. Yo me voy a quedar con que sea mayor que A. Por ser base, es mayor que su cifra. Mayor que A. Profe, ¿y por qué con A? Porque aquí también puedo comparar el B con el A más 2. Mira, B ahora, en el segundo numeral B, por ser una cifra, por ser cifra, tiene que ser menor que su base. Es decir, menor que el A más 2. Y quiero que me digas, ¿cuál sería la conclusión más obvia allí con respecto a B? Vamos, chicos. Es mayor que A y menor que A más 2. A más 1. ¿Correcto, Diego? Entonces, la conclusión con respecto a B es que B es igual a A más 1. Ah, entonces ya tenemos al menos una comparativa con respecto al valor de B. B es A más 1. Ahora, ¿qué más? Así es, Annalí, ¿correcto? Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Mira, vamos a hacer la descomposición en ambos lados. En ambos lados de la igualdad vamos a hacer descomposición. Entonces, voy a correr esto, voy a correrlo por un momento, voy a correrlo acá al costado. Sí, ya sabemos de dónde ha salido ello. Entonces, aquí, mira lo que vamos a hacer. Esto, si le aplico la descomposición, sería A multiplicado por B más C. Y aquí sería C multiplicado por A más 2 más B. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer en vez de colocar ese B? En vez de colocar este B, en vez de colocar este B, ¿qué es lo que vamos a colocar? A más 1. Para tener una incógnita menos. C tendría que ser A menos 1. No tengo esa garantía todavía, todavía no tengo esa garantía, pero creo que se llega a esa conclusión, Diego. Entonces, mira, aquí, en vez de B, ponemos A más 1 más C igual a C por A más 2 más A más 1. Entonces, ¿qué haríamos por aquí? Lo paso a restar este B, este A más 1. Este A más 1 lo paso a restar y tendríamos A. A más 1 menos A más 1. Este más C lo mantengo. Y por aquí tendríamos C A más 2C. Incluso este más C ya lo puedo pasar a restar. A ver, pasamos este C a restar, me quedaría C A. Este más C pasó como menos C y me quedaría simplemente más C en este lado. Ahora, aquí factorizo el A más 1 y ¿qué me quedaría? Me quedaría A menos 1. Entonces, mira cómo se va desglosando esto. A más 1 por A menos 1, factorizo C y me queda A más 1. ¿Qué sucederá con ese A más 1? Se cancela. ¿Y qué es lo que hemos conseguido? Lo que ya nos había anticipado Diego, ¿no? Que el valor de C es lo mismo que A menos 1. Entonces, ya tenemos resultados previos por aquí. Tenemos que el valor de B es A más 1 y el valor de C es A menos 1. Ahora, tenemos un dato adicional que todavía no lo hemos utilizado. ¿Cuál es ese dato que todavía no hemos utilizado? El de A más B más C es igual a 24. Mira, entonces vamos con ello. Claro, con ello ya tenemos el valor de cada uno. ¿Correcto, Diego? Entonces, mira, A más B más C es 24. Esto es dato del ejercicio. A, en vez de B colocamos A más 1. En vez de C, colocamos A menos 1. Esto nos resulta 24. 3A es igual a 24. Ya tenemos entonces el valor de A es 8. Si A es 8, creo que ya tenemos todo. El valor de B sería 9. Y el valor de C, 8 menos 1, 7. Con respecto a la pregunta, ¿Cuántos soles gastó Naomi? Vamos por aquí con Naomi. ¿Cuánto es lo que pagó Naomi? Naomi pagó... A ver si me ayudas... C, B. 79. ¿De qué base? A más 2. Base 10. 79 de la base 10 sigue siendo... Sigue siendo 79. Así es correcto. La respuesta, entonces, lo tenemos en la alternativa B. ¿Se ha comprendido, chicos? O lo volvemos a detallar, lo volvemos a resolver, quizá. Bien, como no hay ningún comentario, ninguna pregunta, vamos al siguiente. Entonces, ejercicio número 4. Aarón nos comenta, a ver, vamos con el comentario de Aarón. Nos dice, B tiene que ser mayor que C. Aarón nos comenta... B igual... B igual... A C... Y C menor que A más 1. Entonces... C menos 1 menor que A. Pero, ¿de dónde queda de que B es igual a C? Aarón, ¿de dónde tendríamos de que B es igual a C? No, profesor, lo que yo veo aquí es que A, C es base B, ¿no? C menor que B, digo yo. Y como dice, dice que C es igual a más 1. ¿Entiendes esa parte? Ya, tú me dices C es menor que B, por ser aquí esto, donde la cifra menor que base. Ah, sí. Y B... Y B, como dice, que es A más 1. Ya. Entonces, cuando yo resto 1, C menos 1, menor que A. A ver, a ver. ¿Entiendes esa parte? A ver, tú me partimos de esto. C es menor que B. Claro, sí. Entonces, tú me dices lo mismo que C es menor que... En vez de colocar B, le colocamos A más 1. Sí. Entonces... Y ya, ¿de resto 1? C menos 1, menor que A. Ah, sí. Ese es lo que... Ahí usted pone C es igual a A más 1. A menos 1. C es menor que A más 1. Sí. Ajá, ya. Sí, esto que tú planteas es correcto. Sí. C es menor que A más 1. Pero no llego a determinar el valor de C. No, pero si yo resto 1, sale que C menos 1, ¿no? Es menor que A. Claro. C menos 1, menor que A. Justamente lo que tenemos aquí arriba. Sí. A ver si te estoy comprendiendo bien. C menos 1, menor que A. Claro. Sí. Ya. Esto de aquí sería correcto. C menos 1 es menor que A. Eso es correcto. Ah, no. Usted pone C es igual a A menos 1. Pero es distinto, ¿no? Claro. Claro. Aquí yo no he determinado quién es C. Yo he determinado de que C menos 1 es menor que A. Y se logra, si yo sigo la hilación, llego a que C es menor, este menos 1 lo paso al otro lado, C es menor que A más 1. Lo cual es correcto. C menor que A más 1 es una conclusión correcta. Pero la pregunta es, ¿quién es C? Sin saber quién es C. Menores que A más 1, menor que A más 1 podría ser el A, podría ser el A menos 1, podría ser el A menos 2. Tengo varias opciones. Aquí, en esta desigualdad, tengo varias opciones. Es correcto lo que es. Es correcto, sí, es correcto, pero no llego a algo concluyente. Sí, pero yo me dio ni cuenta de gracios. No hay de qué, no hay de qué. Muy bonita más bien tu observación. Gracias por ello. Vamos, entonces, regresamos al ejercicio 4. Borro esto para que quede limpio por aquí. Y vamos al otro ejercicio que estábamos por ver. Ahí está. Nos dice, Abel convierte el número 450 a todas las diferentes bases en las que se escribe con cuatro cifras. ¿Ok? Mientras que Bernardo a todas las diferentes bases en las que se escriba con dos cifras. Determine la diferencia positiva entre la mayor base que puede utilizar Bernardo y la menor base que puede utilizar Abel. A ver, esto se torna interesante. El número 450 lo quiere escribir con cuatro cifras. Mira, entonces, ¿qué va a suceder aquí? Mira, vamos a ponerlo así. Vamos primero con Abel. Si el número 450 lo escribe con cuatro cifras, va a ser de la forma ABCD. De la base N. ¿Cierto? Y lo vimos en la parte teórica. Quizás lo pasamos muy rápido en la parte teórica. Y aquí me detengo a explicarlo o detallarlo un poquito más. Si tú tienes que un número, yo te digo, es de tres cifras. Para que un número sea de tres cifras, tiene que ser mayor o igual que 100, si te digo de tres cifras. Mayor o igual que 100 y menor que 1000. Para que sea de tres cifras. Que es lo mismo decir, menor o igual que 10 al cuadrado y menor que 10 al cubo. Y aquí voy a resaltar lo importante. Si quiero tres cifras, 10 cubo. Diego nos dice A elevado a la K menos 1 hasta A elevado a la K. Ahora lo verificamos, Diego. Y si yo tuviera que el número, quiero que el número sea de cuatro cifras. Vamos, ¿cómo sería la conclusión? Si quiero que sea de cuatro cifras. Ah, profe, si quiero que sea de cuatro cifras, el primer número de cuatro cifras es el 1000. Entonces, mayor o igual que 1000. ¿Y menor que quién? Menor que 10.000. Menor que 10.000, es decir, llega hasta 9.999. La conclusión es la misma. N mayor o igual, 10 al cubo, y menor, menor, perdón, menor nada más, menor que 10 a la cuarta. Y nuevamente lo resaltamos para que lo notes. Si yo quiero cuatro cifras, el exponente aquí, cuatro. Pero, así como funciona este criterio en base 10, ¿sí? Aquí lo hemos trabajado en base 10. Así como funciona en base 10, funciona para cualquier otra base. Mira, vamos a ponerlo por aquí. Si yo digo, ahora, ese mismo criterio, pero en base n. En base n, yo quiero que mi número sea de tres cifras. Ah, profe, pero ¿cómo sería ahora? Igual, mayor o igual que, ahora, la base. La base es n. Aquí la base era 10, tenía 10 al cuadrado. Si la base es n, n al cuadrado. Si yo quiero que mi número sea de cuatro cifras, ¿qué es lo que va a suceder? Menor que n a la cuarta y mayor o igual que n al cubo. ¿Se comprende esto, chicos? Si quiero que mi n sea de cinco cifras, ¿qué va a suceder? Menor que n a la cinco y mayor o igual que n a la cuarta. ¿Sí? Ahora, con esta idea en mente, vamos a tratar de resolver el ejercicio. Voy a correr esto por aquí. Voy a mantenerlo todavía por allí y luego ya, luego ya lo borramos. ¿Qué va a suceder? Yo quiero que se escriba con Abel. ¿Qué sucede con Abel? Abel con cuatro cifras, me dice. Si se quiere escribir con cuatro cifras, ¿qué tendrá que suceder con este ABCD de la base n? Menor, mayor o igual que quién, n al cubo, por aquí, n a la cuarta. Pero este ABCD de la base n es lo mismo que 450. Entonces, 450 mayor o igual que n al cubo y menor que n a la cuarta. ¿Lo vamos comprendiendo hasta aquí, chicos? ¿Se va comprendiendo hasta aquí o lo repetimos? ¿Cómo interpreto el silencio, chicos? No hay comentarios. Todo claro, profesor. Todo claro. ¿Seguro, William? Sí, profesor. ¿Se comprende también, me dice Diego? ¿Ok? Vamos entonces, continuamos. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Mira, lo más práctico es resolver desigualdades por separado. Resuelvo esta desigualdad. A ver. Resuelvo esta desigualdad y luego resuelvo esta otra de aquí. Para obtener valores respecto a n. Al resolver la primera, ¿qué es lo que voy a tener? N menor o igual, saco raíz cúbica aproximada de 450. Raíz aproximada cúbica de 450. ¿Alguien? A ver, si yo te pregunto 8 elevado al cubo, ¿cuánto es 8 elevado al cubo? ¿Cuánto es 8 elevado al cubo? 512. 512. Se excedió. Y 7 elevado al cubo. 7 elevado al cubo. 3, 4, 3. Y 8 al cubo era 512. Mira, con 7 al cubo le falta para llegar a 540. A 450, perdón. Y con 8 al cubo ya se excedió. Entonces, n menor o igual que 7 coma algo. Está entre 7 y 8. Con 7 le falta, con 8 se pasa, entonces entre 7 y 8. Ahora, para n la cuarta, para la otra desigualdad. Para la otra desigualdad. A ver. Igual, probamos con 3. ¿Cuánto es 3 a la cuarta? 81. 81. Y 4 elevado a la cuarta, 256. Ah, todavía puede ser más, ¿no? No. ¿Cuánto es 5 elevado a la cuarta? 6, 25. 6, 25. Entonces, mira. Con 4 a la cuarta le falta. Y con 5 a la cuarta ya se pasó. Entonces, ¿qué debe suceder con el n? ¿Mayor que quién? Que 4 coma algo. Sí, porque con 4 le falta. Y con 5 se pasa. Entonces, está entre 4 y 5. Entre 4 y 5, 4 coma algo. La raíz cuarta. Si n es mayor que 4 coma algo, y al mismo tiempo menor o igual que 7, ¿qué valores puede tomar n? ¿Mayor que 4 coma algo lo tomará al 4? Por ser base, tiene que ser números enteros. Si es mayor que 4 coma algo, ¿lo tomará al 4? 5, 6. 5, 6. Y aquí tenemos menor igualdad. Menor igualdad que 7 coma algo. 5, 6. ¿Puede tomar al 7? ¿Podrá tomar al 7? 7 también. Correcto. Correcto, Annalí. Correcto, sí. También puede tomar al 7. Menor igual que 7 coma algo. Entonces, puede tomar al 7. Ya está, mira. Todo ello para resolver lo de Abel. Todo ello que hemos hecho es para resolver lo de Abel. Ahora vamos a resolver lo del otro personaje que es, ¿dónde está? Bernardo. Voy a borrar esto ya. Para resolver ahora lo de Bernardo. Pero ya que tenemos lo de Abel, lo de Bernardo ya se torna más sencillo. Porque ya hemos comprendido la idea. ¿Qué sucede con Bernardo? Igual el número 450, pero lo va a escribir en dos cifras. XY de la base M. Entonces, si lo va a escribir con dos cifras, ¿qué va a suceder con ese XY de la base M? Tendrá que ser mayor o igual que M. Dos cifras. Si era cuatro cifras, N cuarta. Si es dos cifras, M cuadrado. Y aquí, uno. 450. ¿Sí? Estamos yendo ya directo. Ahora, de igual manera, debemos determinar ese valor de M. Pero M ya es mayor o igual que 450. Me falta esta parte. Solamente me falta esta parte. Si sacamos raíz, M es mayor. Raíz aproximada de 450. 20 al cuadrado es 400. Con 20 le falta. ¿21? 21 al cuadrado. ¿Cuánto es 21 al cuadrado? 441. 441. Entonces, todavía le falta, ¿no? Ya, pero con 22 ya se va a... Ya se va a exceder. 484. Entonces, es 21, algo. ¿No? 21, algo. M mayor que 21, algo. Y menor o igual que 450. Entonces, con esto tenemos los valores de M. ¿Quiénes serían esos valores de M? Mayor o igual que 450. Perdón. Menor o igual que 450. Y mayor que 21, algo. Si es mayor que 21, algo. El primer valor, 22. Luego, 23. Luego, 24. ¿Hasta llegar a quién? ¿Hasta llegar a quién? Menor o igual a 450. Hasta llegar al 450. Ahora, ¿qué pide el ejercicio? Determine la diferencia positiva entre la mayor base que puede utilizar Bernardo y la menor base que puede utilizar Abel. La mayor de Bernardo menos la menor de Abel. ¿La mayor base que puede utilizar Bernardo? 445. Correcto. Correcto. Ya tenemos la respuesta. 445. La respuesta en la alternativa C. Hemos sido bastante detallistas aquí al momento de resolver el ejercicio, ¿sí? Obviamente que si viene una pregunta similar en un examen, viene con números quizás más prácticos al momento de calcular su raíz cuadrada, ¿no? O su raíz cúbica, su raíz cuarta. Tómale una captura. No hay preguntas. Vamos al siguiente. Joaquín, tu micro está activo. Bien, vamos al siguiente entonces. Vamos a ponerlo por aquí. Bien. Nos dice aquí, mira. Durante el mes de abril o en abril se impuso todo ese numeral de multas por transitar durante la inmovilización social obligatoria. Y en mayo, ABD, bueno, multas también por el mismo motivo. Si el complemento aritmético de la cantidad de multas impuestas en abril coincide con el número de multas impuestas en mayo, ¿cuántas multas menos se colocaron en mayo? Te dice, el complemento aritmético de la cantidad de multas impuestas en abril coincide con el número de multas impuestas en mayo. Entonces, mira, en mayo se ha colocado ABD de la C más 2, perdón. Y ello coincide con el complemento aritmético de la cantidad de multas impuestas en abril. En abril tenemos A más 1, C más 1, B más 1, 12 menos B. Ahora, aquí vamos a detallar un poquito con respecto a complemento aritmético antes de resolver el ejercicio. ¿Sí? La teoría lo vimos, pero lo pasamos bastante rápido. Así que aquí es donde voy a detallar un poquito de complemento aritmético. Si te dicen complemento aritmético de 300... de 356. ¿Cómo calculo el complemento aritmético de 356? Un 1 seguido. Como aquí hay 3 cifras, coloco 3 ceros. ¿Menos quién? Menos el número. Y ya se tiene. ¿Cuánto nos da como resultado? 644. Así es, 644. ¿Pero qué sucede cuando yo no conozco las cifras? Es decir, tengo incógnitas. Complemento aritmético de ABC. Tengo dos posibles formas de escribirlo. Mira, cuando yo tenga así, cifras de las cuales no conozco, tengo dos formas de poder escribirlo. En la resolución de un ejercicio tengo dos formas. Alguna de ellas me va a llevar a la solución. Como es tres cifras, lo escribo como 1000 menos ABC, siguiendo el patrón de arriba. Pero también puedo escribirlo de otra manera. ¿Cómo sería de otra manera? Mira. Como numeral, 9 menos A, 9 menos B, y para las unidades, 10 menos C. ¿Sí? Cualquiera de estas dos maneras yo puedo escribir el complemento aritmético. Profe, ¿en el de arriba también? Sí, mira, en el complemento aritmético de 356. Ah, lo puedo escribir como 9 menos 3, 9 menos 5, 10 menos 6. Si te das cuenta, se forma el número que ya habías calculado. 9 menos 3, 6. 9 menos 5, 4. 10 menos 6, 4. Lo mismo de aquí. ¿Sí? Entonces es válido. Y si estuviese en otra base, profe, si estuviésemos en otra base, el criterio se mantiene. Voy a borrar esto. Y para poner aquí en otra base, el criterio se mantiene. Mira. Vamos a poner aquí complemento aritmético. Primero con un número. ¿Sí? Con un número. 3, 5, 6, pero de la base 7 vamos a ponerle. Ah, ¿esto qué tendría que ser ahora? Un 1 seguido de 3 ceros, pero de la base 7. Menos el 3, 5, 6 de la base 7. ¿También se puede escribir como numeral? Sí, también se podría escribir como numeral. ¿Cómo sería? Mira. Si en la base 10 hemos utilizado 9, ¿en la base 7 qué utilizaremos? Si en la base 10 utilicé 9, ¿en la base 7 qué utilizaremos? 6. Así es. Correcto, 6. Entonces tendríamos 6 menos 3. ¿Quién más? 6 menos 5. Y para las unidades sí utilizamos la misma base, es decir, 7 menos 6. Ojo que todo el resultado está en la base 7. Entonces, 6 menos 3, 3. 6 menos 5, 1. 7 menos 6, 1. 3, 1, 1 de la base 7. Ya tenemos el complemento en otra base. ¿Bien? Con esto que ya te he refrescado respecto al complemento aritmético, dime, ¿qué me convendrá para complemento aritmético de esta situación? Vamos a ponerlo aquí la llavecita. ¿Bien? ¿Qué es lo que me convendrá para ese complemento aritmético? Escribirlo como numeral. O escribirlo como una operación. 10 menos A menos 1. Escribirlo como numeral. Así es. Entonces, mira, aquí va a ser un poquito extensa la forma de escribirlo. Podemos hacerlo directo, pero quiero que quede detallado. ABD D más 2. Igual voy a utilizar, voy a resultar aquí, voy a utilizar esta manera de acá. como si fuera un numeral. Entonces, ¿qué tendríamos? 9 menos A más 1. Primera cifra. Luego la segunda cifra, 9 menos C más 1. La otra cifra sería 9 menos B más 1. Y para las unidades, ¿qué es lo que tenemos? 10 menos 12 menos B. Ya está escrito el complemento aritmético. ¿Y ahora qué? Mira, ¿ahora qué tendría que cumplirse? Aquí tengo un número de 1, 2, 3, 4 cifras. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 cifras. Y los números son iguales. Si los números son iguales, entonces... Ah, sencillo, profe. El primero debe coincidir con el primero. Cada una de las cifras son iguales. Así es. Entonces, A es igual a 9 menos A menos 1. 2A. Vamos, creo que aquí es inmediato. Menos A pasa al otro lado. 2A. 2A es igual a 8. El valor de A es 4. Ahora, vamos con la otra cifra. Vamos a ponerla en otro tono. ¿Qué tendríamos? Que la cifra B es lo mismo que 9 menos C más 1. Entonces, vamos por aquí. B es lo mismo que 9 menos C menos 1. ¿A qué conclusión podemos llegar por aquí? B más C, nada más. No hay de otra. El menos C pasa como más. B más C igual a 8. Vamos con la otra cifra. Tenemos que comparar así. Una con cada una. D será ahora 9 menos B menos 1. Vamos con ello. Es D. 9 menos B menos 1. Entonces, D más B igual a 8. ¿Cierto? Llegamos a lo mismo. Y para el otro lado. Vamos con el último. Lo pongo aquí en color también para resaltarlo. La última cifra igual a la última cifra. Entonces, C más 2. ¿Igual a quién? A ver. Menos menos. Menos menos se hace más. Menos menos B se hace más. Directo B. 10 menos 12. Menos 2. Así es. Entonces, ¿Aquí qué vamos a tener? C menos B. C menos B. ¿Igual a quién? Este menos B lo pasé al otro lado. Más 2 viene como menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 4. Diego ya nos está dando todas las respuestas, ¿no? Los valores de cada uno de ellos. Nos dice B igual a 6. C igual a 2. Y D igual a 2. Vamos justamente con ello. Del primero y del último. Mira. Vamos a utilizar, a ver quién. Lo resalto con amarillo para que lo notes. Voy a utilizar este de aquí. Y este de aquí. ¿Qué pasa si los sumas? ¿Cuánto saldría el valor de C? ¿Cuánto saldría el valor de C? Súmalos. A ver. Para los que todavía no lo ven. B más C igual a 8. C menos B igual a menos 4. Si sumamos, B menos B se cancela. C más C, 2C igual a 4. El valor de C tendría que ser 2. Ya está. Ya tenemos que el valor de C es 2. Y si el valor de C es 2, reemplázalo en el último. ¿Cuánto sería el valor de B? Reemplazamos en el último. El valor de B tendría que ser 6. 2 menos 6 me da menos 4. Y si ya tenemos B vale 6, ¿cuánto sería el valor de D? 6 más D es 8. El valor de D es 2. Ya tenemos todo. Ya tenemos A, ya tenemos B, ya tenemos C, ya tenemos D. Vamos a la parte final del ejercicio. Nos decía, ¿cuántas multas menos se colocaron en mayo? Ah, entonces debemos calcular cada una de ellas. Vamos por aquí. ¿Cuántas se colocaron en abril? Y ¿cuántas se colocaron en mayo? ¿Cuántas se colocaron en abril? Ya lo tenemos, ¿no? En abril es A más 1. A más 1 sería 5. C más 1. 3. Ya también Karen también me da la respuesta, la C752. Gracias Diego. 5,376. Hemos completado los valores de cada uno. Y en mayo se puso A, que sería 4. 4, B, 6, D, 2, 4. ¿Cuántas más se colocaron? La diferencia, me piden la diferencia. Ya lo tenemos, ¿no? La respuesta en la clave C. Muy bien Karen, muy bien Diego. Annalie también. Ah, no, Annalie es de la pregunta anterior, ¿no? Ya está. Correcto Karen, correcto Diego, muy bien. ¿Se ha comprendido chicos? ¿Se ha comprendido el ejercicio? Sí, profesor. Seguros. Vamos al siguiente entonces. Vamos con el ejercicio 6. Borramos esto, vamos al ejercicio 6. No dice aquí los ahorros de Josué y Daniel son A, B y A, B, A, B, dólares respectivamente. La cantidad de dinero que le falta a Josué para completar 100 dólares, más la cantidad de dinero que le falta a Daniel para completar 1.000 dólares, 10.000 dólares, perdón, 10.000 dólares, es 3.674. ¿Cuánto es la suma de cifras del ahorro de Josué? Creo que este ejercicio es rápido. Cuando te dice lo que le falta para llegar a 100, ¿de qué estamos hablando? Lo que le falta para llegar a 100, a Josué. Estamos hablando del complemento aritmético. Profe, pero no es necesario hablar del complemento. ¿Sería quién? Lo que le falta para llegar a 100 es 100 menos A, B. Lo que le falta a Josué para llegar a 10.000 dólares sería su complemento aritmético de lo que tiene Josué, es decir, de, perdón, de Daniel. Lo que le falta para llegar, ¿quién sería? 10.000 menos el A, B, A, B. La suma de ambas cantidades es ¿cuánto? 3.674. Me piden la suma de cifras del ahorro de Josué, pero aquí ya es rápido, ¿no? Ayúdame, 1.000 más 100, perdón, 10.000 más 100. 10.100 menos A, B, y aquí, ¿qué vamos a tener? 101 A, B. Ahora, ¿qué tendemos? 1.100 menos 102, 10.100. Menos A, B, menos 101 A, B, menos 102 veces A, B. El mismo resultado. 3.674. Entonces, 3.674 lo pasamos a restar. 10.000 menos 3.674. 6.426. ¿400 o 300? 6.426. A ver, 6.426 igual a 102 A, B. Ya está. Ahora, ¿lo pasamos el 102 a dividir? 63. Así es, ya tenemos el valor de A, B. ¿Saldría la A? Así es, que nos piden suma de cifras. ¿Cuánto sería esa suma de cifras? 9. La respuesta en la clave A. Era rápido el ejercicio este. Tómale la captura para poder pasar al siguiente. Profesor, una pregunta. ¿Por qué sale menos 101 A, B? Perdón. Ah, ya. Estaba esperando justamente ello. Tenía esto, ¿no? La pregunta es, profe, si había esto de aquí, menos A, B, A, B. ¿Cómo se llegó a menos 101 A, B? Bonita tu pregunta. Ya la esperaba. Vamos a hacerlo por aquí. Mira. Teníamos A, B, A, B. Pero este A, B, A, B. Voy a ponerlo un poquito más a la izquierda. Ese A, B, A, B es lo mismo que escribir A, B, 0, 0. Profe, pero le falta B. Ah, entonces le sumo. Más A, B, ¿no? Así es, Edgar. Los agarras de dos en dos. Y mira. A, B, 0, 0 es lo mismo que decir 100 veces A, B. 100 veces A, B, más A, B. 101 A, B. ¿Se comprende? Sí, profe. Mira. Lo autorizó. Con números. Si yo tuviera 3636 como número, 3636. 3636. Ah, eso es lo mismo que 3600 más 36. Y eso es lo mismo que 3600 es lo mismo que 36%. ¿Sí? Entonces tengo 100 veces 36 más una vez 36, 101 veces 36. ¿Va aclarándose? ¿Se van a hacer? Sí, profe. Ok. A esto se le llama también, como nos dice Edgar, descomposición por bloques. ¿Sí? Agarras todo este bloque porque se repite. Vamos con el ejercicio 7. Entonces... Tayana debía convertir cierto número a la base N más 2. Pero, por error, lo convirtió a la base N más 3, obteniendo 1 N más 2, 3 de la base N más 3. Determine el producto de cifras del número que Dayana debía obtener. A ver, este trabajo va a ser bastante algebraico. Porque vamos a hacer multiplicación de polinomios y división de polinomios. Bien, pero no es complicado. Bien. Yo tengo que el número... A ver, vamos a poner así. Ese es el número. Ese número, cuando se ha convertido, cuando se ha llevado a la base N más 3, se ha obtenido... Vamos a ponerlo así mejor, directo. Cuando ese número se ha llevado a la base N más 3, se ha obtenido 1 N más 2, 3 de la base N más 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, si tú tienes un número que está en base N y quiero llevarlo a base N, ¿qué es lo que voy a utilizar de puente? Voy a utilizar de puente a la base 10. Es decir, primero lo vamos a llevar a la base 10 vía descomposición. Descomposición polinómica. Y de base 10 lo voy a llevar a la base N vía divisiones sucesivas. Ese va a ser nuestro proceso, cuando yo obtenga de base M y quiera llevarlo a la base N. ¿Por qué? Porque aquí estoy en base N más 3 y quiero llevarlo a qué base. Quiero llevarlo a la base N más 2. Entonces, primero lo vamos a llevar a la base 10. Por aquí ponemos... Convertimos a base 10. ¿Y cómo convertimos a base 10? Vía descomposición polinómica. Es decir, 1 multiplicado por la base elevado a cuánto? Después del 1 hay dos cifras, por lo tanto, N más 3 al cuadrado. Más, ahora, N más 2 multiplicado por la base, N más 3 elevado a la 1. Finalmente, más 3. Vamos, aquí un poquito de binomio cuadrado. ¿Quién sería? N cuadrado más 6N más 9. Más, por aquí que tenemos, N cuadrado más 2N más 3N más 5N más 6. N cuadrado más 6N más 5N más 11N más 9 más 6 más 3 más 18. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profesor. Ok, entonces, ya lo tenemos el número en la base 10. Ahora vamos a convertirlo, a ver, vamos a ponerle por aquí. Este número está resultando ser lo mismo que 2N cuadrado más 11N más 18. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese número que ya está en base 10? Lo vamos a convertir a la base N más 2. ¿Y cómo convertimos de la base 10 a la base N más 2? Vía divisiones sucesivas. Ustedes conocen Horner Ruffini. Yo voy a utilizar división clásica, que es la que más me gusta utilizar a mí. Si tú dominas bien tu Horner y Ruffini, puedes utilizar Horner o Ruffini. Yo voy a utilizar división clásica, que es la que todos conocen también. Dividido. Quiero base N más 2. Entonces, divisiones sucesivas con N más 2. Ese sería el proceso. Entonces, por aquí, 2N, ¿no? 2N tendría, a ver, 2N cuadrado más 4N. Si restamos, ¿qué nos queda? 7N más 18. Entonces, aquí más 7. Más 7. 7N más 14. Residuo 4. Me quedo con este residuo, así que el resto ya lo borro. Ojo con lo que voy a hacer aquí. Borro el resto y me quedo solo con el residuo, que es 4. A ver, vamos a... Borrar esto y me quedo con el residuo, que era 4. Entonces, ponemos por aquí una línea. ¿No salió la línea? Ahí está, nos quedamos con el residuo 4. Ahora, nuevamente, divisiones sucesivas con quién? Divido con N más 2 nuevamente. Ahora, ¿qué nos dará al dividir con N más 2? 2, 2N más 4. Más 4 me deja un residuo de cuánto? Me deja un residuo de 3. Sabemos que nos debemos quedar con los residuos. Es decir, me quedo con el 4, me quedo con el 3. Y 2 ya no se puede dividir sucesivamente con N más 2. Entonces, también me quedo con él. Y escribo de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué ha resultado nuestro número N? Nuestro número N ha resultado ser 2, 3, 4 de la base N más 2. Me piden producto de cifras, la alternativa C. Me dices, a ver... Correcto. El producto de cifras, 2 por 3, 6 por 4, 24. Allí está. ¿Se ha comprendido el proceso, chicos? Profe, ¿puede repetir la parte de convertir a base N más 2, por favor? Ya, ok, mira. Voy a cortarlo por un momento. Está, lo cortamos, lo vamos a poner por aquí. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos cuando tú tienes el número 346, por ejemplo? Y lo quieres convertir a base 8. ¿Qué es lo que haces? Ah, bueno, profe, lo divido. Si lo quiero convertir a la base 8, lo divido. 346 entre 8. A ver... 8 por 4, 32. Me queda 2 bajo el 6. 3 por 8, 24. ¿Residuo cuánto? Residuo 2. Me quedo solo con el residuo. ¿Sí? Yo estoy haciendo ahí la división paso a paso, pero lo que me interesa es el residuo. Residuo 2. Ahora, ¿qué hacemos con este 43? Nuevamente, lo divido con 8. 5, 40. 40 para 43. Residuo 3. Entonces, ¿qué tenemos con el 346? 346 es lo mismo que 5, 3, 2. De la base 8. ¿Lo repetimos? Mira, paso a paso mejor, paso a paso. ¿Cómo es que dividimos nosotros? 346 entre 8. 8 por 4, 32. Bajo el 2. Queda residuo 2 bajo el 6. 26 entre 8. 3 por 8, 24. Residuo 2. Este residuo ya lo guardo. Guardo este residuo. Ahora, sigo dividiendo. 43 entre 8. 5. 5 por 8, 40. 43 menos 40. Queda residuo 3. ¿El 5 lo puedo dividir de forma entera con 8? No, ya no se puede dividir 5 con 8 de forma entera. Entonces, me quedo también con ello. Y escribo ese número. 5, 3, 2. Base 8. Eso es cuando es así, números. Ahora, lo que tenemos aquí es un polinomio. ¿Sí? Lo que tenemos es el polinomio. El 2n cuadrado más 11n más 18. Ese polinomio queremos convertirlo. Perdón, aquí. A ver. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir. 2n cuadrado más 11n más 18. Lo vamos a dividir. Lo vamos a dividir. ¿Con quién? Con n más 2. Porque esa es la base a la cual queremos llevar. Y aquí viene la división de polinomios. Yo estoy utilizando división clásica. 2 por n. 2n por n. 2n cuadrado. 2n por 2. 2n por 2. 4n. Restamos aquí. 2n cuadrado menos 2n cuadrado se fue. 11n menos 4n. 7n. El 18 todavía baja. Sigo dividiendo, ¿no? Más cuánto? Más 7. 7 por n. 7n. 7 por 2. 14. División de polinomios estoy utilizando. 14 para 18. Un residuo de 4. Ese es mi primer residuo. Lo cual, el cual lo guardo. Ahora, nuevamente, el 2n más 7 lo divido con ¿quién? Lo divido con n más 2. Sería 2. 2n. 2 por 2. 4. Residuo. Residuo 3. Guardo ese residuo. El 2 lo puedo dividir de forma entera con n más 2. Ya no. Por lo tanto, me detengo allí y también lo selecciono. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Que el número sea el 2, 3, 4. ¿De qué base? De la base n más 2. ¿Qué me pedía específicamente el ejercicio producto de cifras? ¿Queda más claro ahora? ¿Qué es lo que hemos conseguido? ¿O qué parte? Si es la división la que te está causando problemas, hay que practicar un poquito de división polinómica en álgebra, ¿no? Hay división de Horner, o en este caso incluso Ruffini, que sería de inmediata la división, ¿no? Pero no me meto en el álgebra. Vamos al siguiente. ¿O hay alguna otra pregunta? No, no hay ninguna pregunta. Ok. Vamos al siguiente entonces. La 8. Vamos con la 8. La 8. Dice, Patricio anotó todo ese número de la base 2 en su agenda. Y solo él sabe la clave de acceso a su caja fuerte. Y solo él sabe, perdón, que la clave de acceso a su caja fuerte se obtiene al convertir dicho número a la base 32. ¿Cuál es la clave de acceso a su caja fuerte? Lo que nos está diciendo aquí es que este número debemos convertirlo a base 32. A ver, aquí paciencia para escribirlo de la manera correcta. 8A nos dice Sebastián. Vamos a ver. Mira. 1, 0, 1. Y luego vienen 2, 4, 0. Luego viene 1, 0, 1. Luego viene 2, 0, 2, 1. La A también me dice Karen, Diego, correcto. 2, 0, 2, 1. Luego un 0 en la base 2. Y queremos llevarlo. Queremos llevarlo a base 32. ¿Cuál es la característica de 32? 32 es 2 elevado a la quinta. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agrupar de 5 en 5. Vamos a hacer grupos de 5 en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este es mi primer grupo. Vamos a ponerlo con paréntesis, nada más. Mi primer grupo de 5 cifras. Segundo grupo de 5 cifras. Por aquí. 2, 3, 5 cifras. 2, 3, 5 cifras. Ya tenemos grupos de 5 cifras. ¿Qué vamos a hacer con cada uno de esos grupos? Ah, profe, era descomposición. 0 por 2 elevado a la cuarta. No importa. 0 por 2 elevado al cubo. 0 por alguien. No importa. ¿Con quién me quedo? 1 por 2 elevado al cuadrado. Más 1 por 2. En el siguiente grupo de 5. 0 por 2 no importa. 0 por 2 no importa. 1 por 2 al cuadrado. Más 0 por 2. Más 1. Y en el último grupo, ¿qué es lo que vamos a tener? 1 por 2 elevado a la cuarta. Más 0 por alguien. No importa. Más 1 por 2 elevado al cuadrado. El resto es parte operativa. Ayúdame. 2 a la cuarta. 16. 16 más 4. 20. 2 al cuadrado. 4 más 1. 5. 2 al cuadrado. 4 más 2. 6. Entonces ya tenemos que todo ese número que tenía. El 1, 0, 1. 4 ceros. Luego 1, 0. 1, 0, 0. 1, 1, 0. De la base 2. Es lo mismo que. 20. 5. 6. ¿De qué base? De la base 32. Entonces el acceso a su caja fuerte ya lo conocemos. Alternativa A. 20. 5. 6. Tómale la captura. Vamos al siguiente. Tenemos aquí ya en pantalla la 9. Dice, al convertir el numeral, receso dentro de 5 minutos. Gracias por el recordatorio, tutora Karina. Entonces, tenemos 5 minutos para hacer la 9 y la 10, chicos. Vamos con todo. Al convertir el numeral, todo ese número, de 80 cifras al sistema de base n más 1 al cubo, la suma de las cifras del numeral obtenido menos la suma de cifras del numeral inicialmente dado es 324. Sí, entonces, Eduardo afirma que la edad en años coincide con la cantidad de numerales de 3 cifras que existen en la base n. ¿Cuántos años le falta para cumplir 50 años? Vamos con el PPT directo, sí, para poder ir un poco más rápido con respecto a esto. Sí. Ahí está, se visualiza ya el PPT, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Date cuenta el patrón que hay en este, en este número. 1, n-1, 0. 1, n-1, 0. 1, n-1, 0. 1, n-1, 0. Y así voy a continuar. 1, n-1. No, profe, 0 adelante no tiene ningún valor, razón por la cual también la estoy colocando. 0. Para completar siempre el patrón de 3 cifras. 1, n-1, 0. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tiene 80 cifras. Bien. Lo que vamos a hacer es convertirlo. Si está en la base n-1 y lo quiero convertir a la base n-1 al cubo, justamente es agruparlos de 3 en 3. Y justamente cada 3 es que tiene su patrón. Ya está. Entonces ya está separado de 3 en 3. Justamente también que es el patrón. Lo convertimos a la base 10. Perdón, lo convertimos a la base n-1 cubo. ¿Cómo? Vía descomposición, profe. 0 por n-1 al cuadrado más n-1 por n-1 más 1. Así con cada uno de ellos. Pero date cuenta que como siempre son lo mismo, vamos a tener siempre el mismo resultado. n-1 cuadrado, n-1 cuadrado, n-1 cuadrado. Por otro lado, vamos con el dato. La suma de las cifras del numeral obtenido. n-1 cuadrado, n-1 cuadrado, n-1 cuadrado. ¿Cuántas veces n cuadrado? 27 veces. ¿Por qué, profe? Porque este número tenía 80 cifras. Si lo estás agrupando de 3 en 3, ¿cuántos grupos te darán? Ponle 81, porque aquí lo has completado con un 0. Ponle 81 cifras. Y 81 lo estás agrupando de 3 en 3. 81 entre 3, ¿cuánto te dará? 27. Razón por la cual tenemos 27 cifras n cuadrado. Menos. Date cuenta qué pasa si sumas las cifras de cada grupo. n-1 más 1, me queda n. n, 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 n. ¿Cuántas veces n? 27 veces. Esa diferencia, 324. El valor de n ya es cuestión de resolver la ecuación. El valor de n es 4. Eduardo afirma que su edad en años coincide con la cantidad de numerales de 3 cifras que existen en la base n. ¿Cuántos números de 3 cifras existen en la base 4? Ah, profe, si es de 3 cifras, vive entre 4 al cuadrado y 4 al cubo. Esto ya lo vimos antes. Cantidad de cifras. 48 números de 3 cifras en el sistema de numeración base 4. ¿Cuánto le falta para cumplir 50? Él tiene de edad tantos números de 3 cifras. Es decir, él tiene 48 años. Para llegar a los 50 años, le falta 2. La respuesta en la alternativa de, como ya se visualizaba, ¿no? Tómale la captura. Vamos con la 10 de manera rápida. Lo muestro la 10 de manera rápida. Juan y Milagros crean una cuenta bancaria mancomunada, eligiendo una misma clave. Luego Juan decide anotar en su agenda dicha clave en base n, obteniendo ese numeral. Mientras que Milagros decide anotarla en la base n más 1 al cuadrado. Y obtuvo, como suma de cifras, 69. Ahí es la suma de cifras de dicha clave en el sistema decimal. Tenemos allí. Ambas claves son la misma. 1, 2, 3, 4 en la base n. Es lo mismo que, ya lo ha escrito en la base n más 1 al cuadrado. Primero lo pasamos a la base n más 1. n menos 1, 3, 0, 3 de la base n más 1. Lo enviamos a la base n al cuadrado, que sería n cuadrado menos 1 más 3, 3. ¿Sí? Ya este proceso de divisiones queda para ustedes. Y nos dice que la suma de cifras es 69. n cuadrado menos 1, más 3, más 3, 69. Valor de n, 8. Y luego ya tenemos la clave de acceso. Suma de cifras, 21. Tómale la captura también a esta 10. Y te muestro las claves de los propuestos. ¿Sí? Tenemos allí las respuestas de los ejercicios propuestos. Muy bien, chicos. Entonces, gracias por su atención. Eso ha sido todo. Todo por la clase de hoy. ¡Gracias!